Saludos amigos y amigas, gracias, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast, contando historias que merecen ser escuchadas. Camil, hoy hablaremos de béisbol, pero béisbol no solamente de lo que sucede en las academias, un poquito más profundizando del béisbolista luego de su carrera como atleta, esa transición que siempre hablamos que deben de los béisbolistas dominicanos prepararse para el después de. Sí, yo creo que hoy vamos a tener un muy buen ejemplo de una transición de un atleta a su vida profesional, algo que nosotros tratamos de recalcar tanto en cada oportunidad. Y bueno, es bueno que tú lo digas, porque tú sabes que aquí cuando tú dices, vamos a hablar de béisbol, todo el mundo se dice, rían, porque que te pague pelota. Y lo, óyeme, hay que aplaudirlo, pero nuestra función de este lado es tratar de mirar esas áreas dentro del deporte que no son tan habladas y resaltarla porque sabemos que es sumamente importante. Firmado en el 2000 con los mellizos de Minnesota, coordinador de Tampa Bay en República Dominicana, Boricua, un gran, 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 diríamos que atleta dirigente ahora, con nosotros, Edgardo José Lebrón, bienvenido. Saludos, saludos, gracias, gracias por la invitación, agradecido con Dios primeramente que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos y con ustedes, verdad, por hacerme esa invitación formal para poder compartir y platicar un poquito de lo que ha sido, no mi carrera, sino la carrera de muchas personas que yo pues hoy día he sido ejemplo de la misma. No, pero súper chévere. Tú viste ahorita que él te estaba preguntando todas esas cosas porque el fuerte del querido Moreno aquí, eso son esas lindas introducciones para que de una vez el invitado diga, ay, pero mira, cariño, la de mí. Tenemos una estrella. ¿Por qué digo que es una estrella, Camil? Porque cuando hablas de un atleta, la grandeza del atleta no es en el terreno, es después, ¿qué hará con su vida luego de esos numeritos en el terreno? Con esos logros, con esos fracasos. Y algo que predicamos acá es que el atleta se prepara, que se prepare, se prepare para un retiro y cuando ese atleta sabe qué voy a hacer luego de esos honrones que se buscan, esas carreras anotadas y esos numeritos que ya se establecen, nadie lo borra, pero luego de ahí. ¿Qué tú haces con eso? Entonces, para nosotros es un privilegio hablar contigo, que firmaste, luego de ahí la transición como profesional y a seguir aportando en tu disciplina. Hablemos de esa firma en el 2000. ¿Cómo ese proceso? Bueno, hace ya 24 años. Sí, sí, gracias, gracias por eso, gracias por recordar. Muchachito. Así que tú vas a empezar. Sí, no. ¿Tú no sabes si él quería hablar de su edad? No, no. ¿Por qué que te he dicho un tema de fecha siempre? No, no hablé de la edad. ¿Pero cuántos años tú tienes? 41 años de edad, orgullo. Ah, pero, o sea, sí, es verdad, porque tú y yo, tú ya yo pasamos, ok, seguimos. Sí, sí. No, uno dice, tú oyes a una gente diciendo, ahora tengo 40, y antes tú decías, wow, ahora es como que... Las piedras, las piedras de Puerto Rico es tu ciudad natal. Ciertamente, yo residí muchos años en las piedras, nací en un Macau, ¿verdad? De nacimiento literal en un Macau, pero residí en las piedras muchos años, actualmente resido en Caguas, Caguas, Puerto Rico. Por chévere, cuéntanos, vamos a arrancar con eso, cuéntanos un poquito de esa firma para que la gente sepa de dónde que tú vienes. Pues mira, yo tuve a bien, ¿verdad? El poder firmar para el año 2000, como bien ustedes mencionaron, draft, nosotros somos draft, no somos como aquí en República Dominicana, pasamos por el draft como en Estados Unidos, fui quinta ronda. Para hacer, ¿verdad? Un paréntesis, mi año fue el año de Yadier Molina. Ellos íbamos junto a todos los tryouts, eran amigos míos, Yadier, donde quiera que está, lo bendigo. Y fue algo bonito, fue algo sudado. Vengo de una familia pedagoga, mi familia toda ha sido pedagoga a través del año, me inculcaron los estudios desde pequeño, la estructura, la disciplina. Y pude pasar por, ¿verdad? Por ese proceso de prepararme, estudiar de igual manera y tener una buena selección en el draft en Puerto Rico. Y nada, fue un momento bonito, se trabajó duro como familia, porque debemos recordar que esto es un momento, a veces solamente miramos al pelotero. A mí siempre me gusta llamar en aquel momento, ¿no? El estudiante pelotero. ¿Por qué? Porque me gusta siempre recalcar, y es lo que predico cuando estoy en Puerto Rico, que primero somos estudiantes, primero es el ser humano, y después entonces nos ocupamos por el pelotero. Si yo tengo un pelotero que es un buen ser humano, va a ser un, después que juegue, va a ser un buen ciudadano. Si yo me ocupo y preocupo solamente por el pelotero, ¿qué va a pasar después? Cuando se retire, cuando llegue una lesión, que fue mi caso, por X o por Y, que no trabaje con el human being que hay detrás de ese pelotero, ¿ves? Y yo vengo de esa escuela, yo vengo de esa escuela. De aquí no nos vamos hoy, bebé. Florencia García es el colegio... Escuela pública. Escuela pública. Escuela pública, sí. Nosotros allá, yo vengo de una familia, como te dije, pedagoga, muy humilde, es pobre, ¿verdad? Esto, nosotros venimos desde abajo, como bien decimos en Puerto Rico, luchadora, y sí, cursé toda mi escuela elemental, secundaria, como ustedes le llaman aquí, en escuelas públicas. Somos, somos, mis papás, somos de origen de cacerío, como llamamos allá. Nosotros vamos a iniciar en el fuego de una vez. Vamos para encima. Procede desde el draft. Aquí, hay un abanderado, que es Polonia, dice que el draft, aquí no puede entrar el draft en República Dominicana. Oye, me lo sacaste de la cabeza. Vamos a hablar de eso. Para ti, para ti, tu valoración acerca del draft. Ponderas como, de manera positiva, que en República Dominicana se puede experimentar como en Puerto Rico, o entiendes que República Dominicana no está apta aún para el draft. Pues mira, voy a comenzar como ustedes comenzaron. Están tirando recta dura esta gente rápido, y nosotros estamos preparados para eso. Pero mira, es un tema bien sensible. Yo voy a empezar por ahí. Claro que sí. Un tema extremadamente sensible, que yo emitir un juicio o una determinación sería un poco irresponsable de mi parte. Pero sí tengo que decirte que no es que Dominicana no esté preparada. Es que ya Dominicana viene de una trayectoria cultural, que no existe eso. Cuando llamamos el draft, tenemos que ver desde qué punto de vista lo llamamos. Vamos a hacer que esas personas también puedan pasar por el estudio, como lo hace Estados Unidos. Para mí esa es la primera pregunta. Los vamos a llevar a la que estudien igual, para que la competición, la competencia, como quieras llamarle, sea igual. Porque entonces, si no, los va a llevar al draft. Pero qué vas a hacer con esos años de preparación que hay en la escuela, que hay de preparación física, que hay de preparación mental, etcétera, etcétera. Y lo otro, lo otro es, qué pasa con toda esa gente que está detrás de una firma aquí en este país, en Venezuela, en México. Todas las personas que son internacionales, que no van a un draft. Así que yo voy a ser bien certero en mi contestación. Yo creo que hay muchos puntos más a evaluar que simplemente someter a todo lo que es internacional. Porque no es Dominicana, es todo. Porque si es internacional, es todo. Lo que comprende, no es Dominicana nada más. Sería algo para evaluar a un mayor fondo y no meramente querer meterlos a un draft por decir que son parte de un draft. Sería, qué chévere que tú la enfocas en la parte de educación. Porque cuando ese debate, ese famoso debate, inclusive Polonia ha sido muy ademante en el tema de la educación y cómo eso afecta al pelotero dominicano versus el pelotero puertorriqueño, el pelotero americano. Entonces, o sea, tú dirías que sería mejor enfocarnos ahora mismo. O sea, si esa es la línea culturalmente, pues entonces el primer paso sería enfocarnos como país y como Latinoamérica en la parte de la educación. Porque ese sería, independientemente de la calidad de atleta, esa es la milla que le lleva el pelotero puertorriqueño y el pelotero estadounidense a los latinoamericanos, por lo menos que están aquí en República Dominicana, que se desarrollan en las academias, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que yo hablo de educación porque, por lo menos lo mismo, y en mi manera, ojo, lo dije desde un comienzo, es mi manera de verlo. Claro que sí. Puedo tener compañeros que ejercen la misma función que yo y difieran y qué bueno que diferimos. Pero yo tengo que ver al pelotero como el ser humano holístico, el todo, el completo. Yo no puedo ver solamente su habilidad que tenga a los 12, 13, 14 años en este momento y voy a ir más atrás. Para hacer el draft va a tener que esperarte a los 17, 18, maybe. Ahora la firma se está dando mucho más temprano y las otras cosas quedan más temprano todavía, que eso es otro tema, otra plática. Sí. Pero entonces, como tú bien mencionaste, sí yo entiendo, y lo doy por fe, de que esa preparación que te da la escuela, la estructura, la educación, la disciplina, no es porque no la tengan. Claro. Es porque te capacita a un mejor ser humano que en el terreno de juego va a tener otras condiciones que ahora mismo carece. O en la academia tenemos que habilitar diferentes departamentos para poder facilitar esas cosas que carecen, porque es una realidad. Simple y llanamente, en muchas ocasiones, no en todas, nos estamos dejando llevar por que tire duro, que corra duro y que bate duro. Pero el béisbol va un poquito más allá de eso. Corrígeme, en ese mismo contexto, para poner un ejemplo, tú que has interactuado con todo tipo de nacionalidades dentro de la pelota, ¿cuál tú has visto que siempre es el reto con el cual el jugador latinoamericano siempre se choca en ese contexto? Transición, transición, cambio. Cambio cultural del todo. ¿A qué me refiero? Idioma. Sobre todas las cosas, el idioma. Eso es craso. Aún cuando tenemos academia responsable, yo voy a hablar por la cual trabajo, que enfocamos drásticamente el inglés. Claro. Pero cuando tú y eso, tan pronto dan un paso allá, el inglés como que se bloquea y está en el aeropuerto y se le olvida pedir comida. Claro. La comida. Algo tan sencillo como la comida. Es un cambio cultural la comida. Sí, sí. El transporte. Y cuando tú vienes a ver, el béisbol pasa a ser, debes de ser algo atractivo, curioso, se forma un estresor. Porque tienes factores externos que te estresan en lo que es el juego. Y eso va a estar ahí todo el tiempo. Sí. Eso va a estar todo el tiempo. Yo no tampoco te puedo decir que hacer un draft o llevarlo a estudiar toda esa secundaria va a ser la solución de hoy para mañana. Porque todo es un proceso. Claro. Y todo cambio crea resistencia. Que es la que hemos visto en todo este tiempo, cuando salta el tema, por decirlo de una manera. Sí. Pero volviendo al tema de inicio. Idioma, alimentación, transporte y la distancia. Tú estás despegando un muchacho de 16, 17 años, dejó de su casa por 6, 7 meses. Cuando juegas de liga, subes a otros niveles. El weather, la temperatura, el clima. Todo. Absolutamente todo. Porque es frío. Por eso, exclusivamente, tú ves que el pelotero latino, aún en grandes ligas, comienza frío. Claro. Y va calentándose, según va saliendo el summer. Pero por eso mismo te digo que tú firmar o que ese atleta, nosotros le decimos atleta porque no solamente aplica al béisbol. Exactamente. No es lo mismo un atleta que se enfrente a estos cambios, a estos escenarios con 15, 14, 14, 16 años, que se enfrente con 18, 19, con ya un poquito más preparado. O sea, eso que tú dices, yo creo que de la forma que nosotros lo vemos, porque nosotros sí hemos experimentado, obviamente, estar lejos de casa, todas estas cosas. Tú dices, oye, no es lo mismo cuando yo viajé cuando tenía 21, 22, a cuando yo viajé cuando tenía 15. Porque simplemente el hecho de yo salir de mi casa sin esa preparación, ese choque de sazón, te afecta directamente en la cancha. Entonces, ¿qué pasó? Por eso es que, no, que muchos peloteros se iban a su familia. Por ejemplo, Juan Soto dice que vive con su mamá en Estados Unidos. Y yo, obvio, mi amor, pero ven acá, trae a todo el mundo para acá, lo que me haga sentir a mí, lo que yo necesite para poder desarrollarme dentro del terreno. O sea, que sí, estamos en la misma línea. No se sabe, pero yo sí entiendo que hay que prestarle atención. Porque, a raíz de, creo que, de lo importante que es tenerte aquí el día de hoy, esa parte educativa, esa parte de esa conversación del draft, puede, a largo plazo, claro está, darle solución a muchos de esos casos perdidos, de esos tristes casos que vemos en los atletas ya en pelota, luego de que termina su carrera. Y, de hecho, para terminar ese tema, sería justo también nosotros hacerle un estudio y ver cuánto pelotero fue a Estados Unidos de joven, o estudió allá, o vivió allá, y cómo fue su carrera a largo plazo. Sí. Que te vas a dar cuenta que fue mucho más fructífera, de mucho más éxito, que el que se enfrenta from the scratch, desde cero. Bueno, mira, tenemos, el mejor ejemplo aquí lo tenemos sacándonos de, saliendo de béisbol, los basquetbolistas dominicanos, en su gran mayoría, los grandes turpenes, se desarrollaron en los high school en Estados Unidos, ellos basaron cromoprospectos, se desarrollaron allá, obviamente luego vienen y juegan, pero tuvieron una parte educativa temprana, que no se la dio aquí, se la dio el sistema americano, y a raíz de eso, pudieron, a la par, educarse académicamente y desarrollarse en el deporte. Por eso es que tienen fenómenos, gente que se enfrenta a eso y siguen siendo fenómenos. Sí. Vamos a algo ya más live, nada que ver con choque. Sí, sí, en el plano organizacional, ¿qué tiene República Dominicana que aprender de Puerto Rico y qué tiene Puerto Rico que aprender de República Dominicana en el contexto béisbol? Mira, algo que yo creo que nosotros como puertorriqueños debemos emular, y vuelvo y repito, porque cuando estoy en Puerto Rico siempre visito academias, diferentes programas, siempre estoy relacionado a lo que es el deporte, no importa qué disciplina deportiva, usualmente más el béisbol. Yo creo que la pasión, y suena fuerte, y yo sé que va a haber gente de Puerto Rico que va a ver esto y se va a sorprender, pero ellos saben de lo que yo hablo. Yo creo que nosotros en Puerto Rico estamos pasando ahora mismo por una carencia de buenos atletas overall, vamos a hablar de pelota, de béisbol, pero yo creo que estamos muy ocupados en otras cosas, en otras cosas. Y me voy a explicar, yo creo que, y estoy responsable de lo que voy a decir, creo que el pelotero dominicano se cría bajo la conciencia y necesidad de que béisbol tiene que ser su vida, sí o sí. Porque detrás de ti tienes un bulto que tiene mamá, papá, tío, tía, sobrino, el barrio entero. Nosotros, y me duele, y es la manera en que yo lo veo, y estoy responsable por segunda vez de lo que voy a decir, creo que tenemos otras facilidades, que si no es por béisbol, sabemos que mamá y papi como quiera van a estar, va a estar ese backup. Tenemos los estudios, que yo sé que me rodeé de high school o fui a Estados Unidos a estudiar, y yo sé que a lo mejor tengo un plan B un poquito más estructurado que cualquier otra persona, ¿verdad? Poniéndonos en comparación, que yo emularía, y vamos a quedar en el mismo tema, que yo emularía de Puerto Rico acá en Dominicana, el tratar de ser un poquito más enfático en la parte de estudio, en la parte de estructura, en la parte de organización. Y si nos vamos a probar el sentido de juego, hay mucha, mucha persona que en Puerto Rico compite de más. Y me explico, jugamos 12 meses al año, y un cuerpo, ustedes que son y fueron atletas elite, un cuerpo no puede estar 12 meses del año jugando, el deporte que sea, la disciplina que sea. Tiene que haber unos picos, tiene que bajarte, una aprendización, un macro, un mes, termina en el micro. Pero, sí, exactamente. So, nosotros estamos todo el tiempo en high school, en Puerto Rico, nosotros nunca bajamos. Y tú tienes que bajar para la, el músculo crece y se desarrolla en descanso, en buena nutrición, y eso nunca pasa. Siempre está overtraining el cuerpo. Aquí yo pienso que en Dominicana, porque los apartamos del grupo, esas personas que ya se firman, tuvieron un tiempo que simplemente era béisbol, y aunque de una u otra manera, bien o mal, pero tuvieron esos descansos, ¿me entiendes? Entonces, una cosa te lleva a la otra. Cuando llegan, llegan cuerpos más desarrollados, más hábiles para poder aprender lo que es nuevo para ellos, no cuando ya el cuerpo está ya tirarte 80 picheos un día, pero al otro día jugaste. Nosotros en Puerto Rico tenemos doble juego sábado y dos juegos domingos. ¿Dónde tú ves que eso es realmente factible? Doble participación. Mira, qué chévere, me encanta cuando lo dicen otra nacionalidad, espérate, que hay que decirlo y resaltarlo. Mira, el dominicano, y nosotros hemos, creo que nos hemos preguntado mucho, nos dicen, ¿por qué que el atleta dominicano es tan bueno? Si nosotros tenemos tanta carencia de estructura, de educación, pero que el atleta dominicano usualmente viene del hambre. Entonces, lo tuyo es por quítate el hambre. Usualmente el atleta aquí en República es buscando una oportunidad que está. Y obviamente eso tiene una determinación diferente a cuando tú tienes un background educativo, que tú sabes que tienes más opciones. Tu determinación, tu enfoque tiene que ser otro. Entonces, es como que la misma carencia que tenemos por un lado nos ha dado esta fortaleza por el otro lado. Entonces, como que es una balanza, porque entonces si tú le quitas esa hambre al atleta dominicano, tal vez fuéramos tan buenos como somos hoy día en la gran mayoría de todo el deporte. No sabemos, porque lo que tenemos en la mano es que el deporte es una oportunidad para una mejor vida. Pero sí, para que tú veas, lo que nos carece por un lado nos fortalece por el otro. Ya que estamos en comparación, en comparación no, ya que está buscando la fortaleza de un equipo, del otro. Ahora, conoces a Playmaker, ¿verdad? Oye, él tenía desde ese debate, loco por sentarse con alguien que él pudiera hablar de eso. Mira, antes de llegar a Playmaker, que lo voy a dar acá de rato, pero cuando estoy en Puerto Rico, los hijos están en el mismo colegio. Perdió el debate. Oh, qué bien. Perdió el debate. Mira, hay un punto, yo lo platico mucho con, para mí, uno de los mejores preparadores físicos que hay en Puerto Rico, Daniel Vendrell. Yo lo discuto mucho con él, porque él tiene un punto que cuando me lo dijo por primera vez, él viajó conmigo mucho en el trabajo que hizo con él a través del mundo. Fuimos a África. En África, cuando hablamos de español, indio y negro, hablando de negro de buena forma, no quiero que nadie se sienta aludido con mi comentario, es pura sangre. El negro es pura sangre. La raza que predomina en este país es pura sangre. Espérate, que me veas a tú saber lo que pasa, que ese comentario me va a perseguir por los próximos 10 años, porque ahora él es el hombre más fiel y es pura sangre. Entonces, escucha él. Él es pura sangre. Escucha el análisis que te voy a hacer. En tu genética, y ustedes que son atletas de alto calibre, ustedes saben que en ciertos deportes predominan... Las fibras rápidas, las genéticas, las que se yo quede. Entonces, cuando yo miro mi país, mi país es más mestizo. No quiero que tampoco el puertorriqueño que va a ver esto se sienta aludido. Se iluyeron esas fibras rápidas. Entonces, eso tiene que ver, porque él tiene un negocio de entrenamiento físico especializado en deporte. Y tú de ver a la persona, tú sabes, cuando él hace las pruebas de brinco, de brinco lateral, tú sabes. Hay biotipos, hay biotipos, eso no es negociable. Inclusive, yo muchas veces digo, a mí me dicen, ah, que tú, que yo no more. Mi cuerpo no estaba para ser atleta, yo lo hice atleta. Luis no, Luis empezó como atletismo. Y, por ejemplo, nosotros ya estábamos hablando, vamos a pasar por la pista, Luis todavía puede correr. Yo no, yo dije, yo voy a mandar una bicicleta, porque para yo hacer entrenamiento de atletismo, yo tengo que hacer un proceso, porque mi cuerpo no es para eso. Ahora, yo a batazo le dije, muy, tú vas a hacer alto rendimiento. Pero eso nosotros lo entendemos. Y por eso también el atleta, es súper importante que lo entienda, porque ayuda mucho a la frustración. Por ejemplo, yo tuve compañeras, obviamente con el biotipo de Luis, que tienen una capacidad de salto, absorbían los ejercicios así. Y yo, señor, papá Dios, yo seis meses aquí para incrementar el salto así y pasando hambre. Y mis compañeras, pero obviamente tú tienes que entender que hay biotipos diferentes de cuerpo. Necesitan, para llegar a un mismo punto, cosas diferentes. Sí, ciencia de ejercicio pura. Volvemos entonces a Playmaker. Sí, sí, mira, obviando los desaciertos de Playmaker. Le disfrutamos mucho este debate. Obviando los desaciertos de Playmaker, en tu opinión, de Puerto Rico a República Dominicana, ¿cuál de los dos países le ha aportado mejores peloteros a grandes ligas? No, no, no es cuestión de... No, no, es tu opinión, normal. Sí, sí, no, es mi opinión, pero voy a diferir en la manera que se formula la pregunta. Porque una cosa es de la manera que lo hiciste, y otra cosa es quién ha podido tener mayores peloteros. Ok. Y mayores peloteros dominicanas by far. ¿Y en calidad? No, no, es una pregunta que desde mi punto de vista, que estoy dentro del juego, y conozco, y busco, no es cuestión de... Este es sencillo. Si nos vamos de calidad, tienes que darte bien matemáticas. ¿Quién ha podido llevar más? Sí. Sí, sí, pues entonces se supone que se tenga mejoras. Sí, pero tú sabes que no olviden. Porque se está obviando. Continúa, continúa. No, no, no. No es obviando. Queremos escuchar la respuesta. No, lo que pasa es que yo sé por dónde va. Yo sé por dónde va. No, 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 pero es que no la vas a obtener, porque sin irresponsable de mi parte, yo decir que Dominicana porque tiene a Pedro, o Puerto Rico porque tuvo a Clemente, o a Lomal, y el otro... No, porque es que no, no. 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 Esa comparativa no es sabia desde mi punto de vista, con respeto. No lo es. Pero bueno, hay tendencias. Sí. O sea, para ayudarte y para... Lo sé esa pregunta un poquito más. Camil, el invitado acaba de... Pero yo no necesito ayuda, que conste. No necesito ayuda. Fue un foul de Camil. Pero el pelotero, ¿él sabe cuándo da foul y cuándo no? ¿Qué tú crees? Sí, pero yo pensé que la iba a sacar, mira, yo pensé que la iba a sacar. No, no, no. Ah, pero ¿qué tú crees? No, 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 no. Pensé que iba a dar, pero no, foul. Yo me siento muy feliz aquí. Se me ponchó con la pregunta, se me ponchó la respuesta, pero nada, igual, igual. Vamos a extericar, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, en base a lo que tú respondiste anteriormente en cuanto a lo biotipo y la cosa, tú dices que, tú voy a decir mi experiencia, tú dices, óyeme, si yo no tengo esto, esto y esto como atleta, ah, pero tengo esto y esto y esto, entonces tú lo que tienes que ver, a la larga, ¿qué me funcionó más? Yo, con esto, esto y esto, pude desarrollar esto, esto y esto, pero el que tiene esto, esto y esto, no puede desarrollar esto, esto y esto. Entonces, ahí va que tú ves que usualmente los peloteros puertorriqueños son jugadores más completos, tal vez me maten por eso, tú dices, ah, mira, tienen un poquito más de versatilidad, los dominicanos, que si los powerhouse, lo que sé yo qué, que por ejemplo, cuando aparece un cinco herramientas, como Tati, dices, wow, porque es un tigre que es natural, pero no es la norma aquí en República Dominicana, corrígeme si me equivoco. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que ser proporcional y la cantidad de peloteros que Dominicana ha podido llevar y establecerse, que es otra cosa, no es ir y establecerse, cuando tú la sacas a número, by far. No, no, claro, claro. Sí, pero nosotros tenemos todo aquí, básicamente. Otra cosa importante que es buena poner en contexto, cuando hablamos de países, y ahí nos vamos a ir a Estados Unidos, México, etc., Nicaragua, usualmente cada país tiene una posición que predomina, porque entonces vamos a la proposición. Ah, yo sé, yo sé, profe, yo sé. ¿Cuál es la posición que va a predominar en Puerto Rico? Profe, dígalo usted. ¿Me entiendes? Los catchers, ¿de dónde son? Por darte un ejemplo, los pitchers, ¿de dónde son? Bateadores DJs de fuerza, ¿de dónde son? Ya. Si eres todo, ¿de dónde son? ¿Ves? Entonces, cuando nos vamos a hacer ese tipo, a ofiles. Entonces, México, usualmente son puro pitchers, Nicaragua, puro pitchers, tú no ves, se pueden ver, pero son los mínimos. Sí. Entonces, ahí nos vamos a hacer una evaluación, o como la pregunta que él hizo, un poquito más asertiva, cuando tú vas a contestar. Sí. Sería equitativa. ¿En base a? Sí. No, no, porque en realidad es lo que aporta cada quien. Exacto. Sí. O sea, cada cultura tiene algo que aportar que ha sido tendencia y es la base, a nivel cultural y de desarrollo. Yo vengo siguiendo en esta entrevista o conversatorio, la parte, el balance, porque Camila que entró, está lanzándote, queriendo ponerte en pelea, y yo tengo que buscar la parte positiva. Ok. Mis disculpas por la pregunta que ha hecho Camila, que yo sé que... Oye, yo te voy a decir la verdad. Lamentablemente te han afectado un poquito. Mira, yo estoy aprendiendo a dar patada, no sé si te recuerdas. Camila, ya eso de tú querer que el invitado se busque problemas con Puerto Rico y República Dominicana, no, vamos a obviar eso. Ay, no, more, yo y Puerto Rico nos llevan muy bien. Yo también. Yo no tengo problemas con eso. Hablemos, sabes que es coordinador, ¿verdad? No, yo te estaba dejando tranquilo. De Tampa Bay y República Dominicana. Te estaba dejando tranquilo. Pero a ti no te interesan cosas tan importantes como eso. No, a mí, precisamente a mí no me interesa la parte de coordinación. Vamos a hablar del trabajo que realizan las academias en República Dominicana, o de manera directa... Espérate. ...el trabajo que realiza Tampa Bay y República Dominicana. Hay algo que ahí sí me preocupa, y estaba loca por poder preguntar a alguien, ¿cómo se maneja internamente en las academias cuando suena la noticia aquí en República Dominicana que un niño muere por tema de terrorismo? Esa podría ser otra pregunta cuando ella responda la primera pregunta. Adelante. Es que la tenía ahí, o sea, yo quería preguntarle eso a alguien. No se te vaya, no se te vaya. El trabajo que desarrollan, luego de ahí vamos a entrar todo lo que tenga que ver con la academia y Camila va a hacer su pregunta y vamos a hacer 20 mil preguntas más. Es que esa me preocupa, esa me duele, esa me preocupa. El trabajo que desarrollan ustedes como académicos. Yo creo que hablando de academias, me voy a dirigir a hablar de la academia para la cual yo trabajo, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Tom, papi. Sí, yo creo que es un trabajo gigantesco el que hacen las academias, mi academia, aquí en República Dominicana, porque nosotros como filosofía tenemos desarrollar primero el ser humano. Excelente. Nosotros somos estos fiel creyentes de desarrollar el ser humano. Bueno, nosotros somos una academia que actualmente está invirtiendo muchísimo, no sé si han podido pasar por ahí, si no los invito cuando gusten. Nosotros estamos en construcción, tenemos un turf field que está impresionante, tienen que pasar por ahí, de hecho, los invito a hacer hasta un evento como este, una torre que también es nueva y se ve en todos los parques. Tenemos en construcción un gimnasio nuevo. Vamos para allá. Con gusto. Tenemos en construcción un gimnasio, un dormitorio nuevo. O sea, que nosotros como academia han puesto literalmente los ojos en este país. Eso no pasase si no confían en el trabajo que se ha venido haciendo. No probablemente el que estamos haciendo ahora. El que estamos haciendo ahora, o sea, el actual es un plus. Pero hay un bagaje. Hay gente que estuvo antes que dejó una marca, dejó una huella. Y como se confía tanto en este país, en lo que se hace, en la calidad humana. Que tengo que hacer un paréntesis, hablar de la calidad humana de los que trabajan en la academia donde yo estoy. Claro. Es gente. Eso es gente. Es gente. Se ha decidido invertir. El trabajo, yendo directo a tu pregunta, es un trabajo grande. Es un trabajo con compromiso, con proyección. Y más allá de eso, con la visión de poder crear buenos peloteros. Debe decirlo. ¿De cuántos prospectos manejan ustedes? O sea, ¿para cuántos prospectos tiene capacidad la academia? Bueno, yo ahora mismo tengo alrededor de 101 prospectos ahora mismo actual en la academia, incluyendo las personas que están lastimadas. Y todavía diría que nos caben, hay dos cuartos available, como ocho personas más prácticamente. Dentro de la academia hay mini programas. O sea, la estructura está diseñada. Esos programas de apoyo para los prospectos, o sea, ¿cómo están divididos dentro de la academia? Porque las personas creen que los chicos, los peloteros, van a la academia a jugar pelota y ya. O sea, ¿cuáles son los programas que desarrollan? Mira, literalmente nosotros lo catalogamos como departamentos. Departamentos, te los voy a mencionar, si se me queda alguno me disculpan. Bueno, tenemos obviamente lo que es cafetería de nutrición, tenemos lo que es el área de clubhouse, que obviamente la gente no nos mira, pero es importante porque es la utilidad que usan los muchachos, lo que se ponen, lo que no. Bien, ustedes saben que muchos carecen hasta de guantes o vates, se le ha mil intereses ahí. Tenemos el área de stress and condition, empresa, gimnasio, todo lo que es desarrollo físico, que es una parte que está creciendo muchísimo y se le hacen pruebas de cuánta cosa hay de los peloteros. Tenemos la parte de performance science, ciencias del ejercicio, que trabaja frente a frente con lo que es gimnasio. Tenemos lo que es operaciones, las visas de los muchachos, se les saca todo de los muchachos y se preparan para ir para Estados Unidos mañana si tienen que salir para Estados Unidos. Se trabaja la parte de scouting, del scout, que es otro departamento que se trabaja. Se trabaja la parte de coaching staff, todo lo que es el desarrollo de staff por posición, pitching coach, coach de catcher, de base running, downfield, in-field, etc. Se trabaja mental health, que es el trabajo mental, psicólogo, psiquiatra. Se trabaja process and development, que son psicólogos deportivos que trabajan lo que es proceso y desarrollo. ¿De qué? De valores. Nosotros tenemos unos valores como pilares que trabajamos e inculcamos. Y además de eso, tenemos valores de terreno, herramientas que se brindan para tu board que analice las frustraciones, buenos momentos, malos momentos, lejos de casa, me tengo que ir para Estados Unidos, etc., etc. ¿Qué otro te puedo decir? Tenemos lo que es sumamente importante, los trainers, los que brindan con terapia. Todo lo que tenemos, seis, siete trainers que brindan con terapia. Tenemos la parte médica, tenemos doctores que van usualmente todos los días, en la mañana o en la tarde, pidiendo cuántos casos vayan a ver los muchachos. Cuando yo me siento, para que la redundancia es mi silla, yo tengo que poner en un esquello todos esos departamentos. Todos esos peloteros dentro de todos esos departamentos. Cómo giran por horas, cómo se mueven, que no choquen unos con otros. Hay dos equipos. Comenzamos este próximo lunes, tres, ya a jugar. Salen dos equipos. Los escalers de cada uno de los equipos, que los managers toman gran parte en él. El escaler de los rehab, que son los lastimados. Cuando tú vienes a ver, es una operación que no se ve de afuera, pero es bastante grande y bastantes pieces que tiene para tu poner en el pozo y que todo funcione. Ya partiendo del centro, de cómo funciona todo, que aplaudir. La parte de la educación, inglés, porque hablábamos que muchas veces ustedes desarrollan también... También tenemos la parte educativa. La parte educativa, que no la mencioné, y es una de las más importantes. Sí, sí, por eso quería... Sí, no, 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 definitivo, y gracias por traerlo. Parte educativa, nosotros trabajamos literalmente con lo que es inglés y se preparan los muchachos para graduarse de los que no han obtenido, por decir, un grado, sexto grado, noveno grado. Todavía no estoy muy familiarizado con cómo se dice aquí, creo que secundaria, primaria, secundaria, bachillerato, etc. Se prepara para eso y no es solamente en la academia, es un programa que corre en Estados Unidos también. E incluso los muchachos que están jugando grandes ligas, ellos también toman sus clases. Sí, sí. Ellos también toman sus clases. Eso mismo era lo que yo te iba a preguntar en base a lo que ya anteriormente nos había dicho. O sea, ¿qué hacían ustedes cuando llegan estos prospectos que no tienen tal vez un nivel académico? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes a nivel de operaciones? O sea, oye, hay chicos que ya llegan con su bachillerato o ya tienen una educación, pero hay otros que me imagino que llegan con niveles muy bajos. ¿Cómo manejaban ese tipo de situaciones? Se capacitan, hay unas clases grupales que los grupos de inglés se dividen dependiendo de cuán fluido tú estés. Son más grupales, pero hay clases individuales que son esas clases. De hecho, la primera semana de junio tenemos tres o cuatro millones que se van a ir a coger los exámenes en las escuelas afuera porque ya pasaron por el proceso de capacitación y van a probar entonces el grado ahora. Súper, súper. Sí, salen con su diploma. Vean acá, y estos chicos que llegan a las academias, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo las academias los captan? Scout, Scout Department. Eso es todo lo que es el departamento de Scout. Tenemos varios Scouts alrededor de todo el país por área, por zona, que se encargan de ir a cuanto par que hay a evaluar los muchachos, conocen ya de programas que ya están corriendo a través de los años en el país por recomendaciones. Y no es aquí solamente, estamos hablando de dominicanas, pero en México, en Venezuela, etcétera, etcétera. Es todo lo que es internacional. ¿Cuál es tu valoración acerca del trabajo que desarrollan las ligas de béisbol en República Dominicana? Pues mira, si te digo que conozco mucho a ligas, te miento. No conozco, y no es que no hayan, es que yo no me he ocupado en salir a buscar o observar qué tipo de ligas hay. Conozco una liga de un gran amigo mío, conozco una liga que sí he podido, de hecho, visitarlo ocasionalmente, y sé que hacen lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? Porque, vamos a aclarar, lo correcto es bajo mi lupa. La moral para ti no es lo correcto. Se enseña de tempranedad, se enseñan valores, están próximos a darle clases de ingres a los nenes. Son muchachos que, no importa si firman o no, se están preparando para la vida. Claro. Yo creo que ese va a ser el enfoque de todo lo que estamos en cualquier disciplina deportiva. Preparar primero al ser humano que hay detrás de la habilidad que Dios dio, para que cuando esa habilidad desarrolle, él tenga capacidad para poder defenderse en cualquier tipo de escenario. ¿Hay contratos previos cuando llegan esos talentos a las academias? Ok, previo, o que llega el scout, se lo lleva, si firman algún tipo de contrato, un compromiso con la academia, por los beneficios que van a recibir allí, o cómo se trabaja esa parte. Pues mira, realmente hay unos acuerdos que se hacen, usualmente son verbales, hay unas reglas, leyes, por MLB, que hay unos ciertos peloteros que ya están acordados, como es la frase correcta que se utiliza, pueden ir literalmente cierta cantidad de días al año a X academia, con la persona que haya acordado. Y eso se monitorea literal, si no tienes multa de parte de MLB. Dentro de esos acuerdos se establece, como ya te mencioné, cantidad de días, se establece la probabilidad de que si ambas partes llegan a un fin común cuando llegue ese año, hay cierta cantidad de dinero. Pero eso es una parte más de scout internacional que mía. yo directamente no trabajo con eso, yo trabajo con las veces que ellos puedan ir a la academia y para ellos preparar su plan, para que ellos puedan hacer parte del diario. Y ustedes trabajan, la parte de ustedes va directamente con el scout, o sea, va la academia, el scout, el atleta. Esa es la línea que ustedes manejan. Sí, yo no trabajo con ningún entrenador, con ninguna persona de liga, no, yo no trabajo con ningún... Directamente con el scout. El scout puede tener acuerdos con las ligas y las academias. No acuerdos como tal, no acuerdos como tal. Vuelvo y repito el mismo tema, son más verbales de decir, este pelotero me interesa, entonces, si el pelotero ya está asistiendo a tu academia, se entiende que ya hay un acuerdo para cuando llegue su año de firma pueda pertenecer a ti. Ahora bien, como no es mi área literalmente específica, sí entiendo que pueden haber desligues, puede ser que por aquí o por aquí, se altima el muchacho, estoy diciendo. Porque hay ligas que se esfuerzan con un talento desde cero o por llegar a un vivo, agarra ese talento y lo lleva a una academia y queda esa liga que invirtió tiempo, recursos, en ese talento y queda afuera como que ya cuando pueda lograr la firma. Bueno, por eso te preguntaba si hay algo. Sí, pero eso es un tema más técnico que se trabaja entre, como tú mencionaste, persona que lo compró o que adquirió su nombre, whatever, como se llame, y el entrenador y la liga. Debe haber algo, nadie va a hacer nada por así, como tú mencionaste, estar con él varios años y entonces al final del día me lo quitaste y qué bueno. Pero las academias no tienen nada que ver con esa parte. Ya esa parte, ustedes literalmente en esa parte ya es el atleta con quien sea que lo desarrolló. Es que lo desarrolló y que lo representa o whatever. En Estados Unidos, Puerto Rico, se llama advisor o son agentes, agents que te representan. buenos agentes y buenas academias, pero también tenemos bucones. Pues aquí no sé cómo se administra esa parte porque eso queda fuera de lo que son mis roles y ejecución dentro de la academia, pero sí debe haber algo. Nadie va a hacer nada de gratis, como digo yo. una curvita sencilla. Hay mafia en el béisbol y en ese proceso que estamos hablando. ¿Existe la mafia en el béisbol? La mafia existe en el mundo entero. Desde mi silla yo no veo mafia, de mi silla. Yo trabajo con lo que está dentro de la academia. Lo que pasa detrás del portón, eso hay que hablarlo con la gente que está detrás del portón. Se había, como te digo, se había debatido mucho que si Major League, como ya tiene tantas academias aquí, debería involucrarse un poquito más en ese paso antes de llegar a raíz de todas esas cosas que nosotros aquí escuchamos, pero es una situación de tú decir, bueno, la organización quiere involucrarse hasta dónde o hasta dónde tenemos el alcance, la posibilidad, el derecho. Nosotros podemos cuidar lo que pasa aquí adentro, pero nosotros sí nos causa curiosidad porque sabemos que hay muchas buenas academias, muchas buenas ligas, muchos buenos agentes, mucha buena gente bien que en verdad quiere el bien por el atleta, pero también sabemos que hay de todo en el mundo. Entonces a veces uno como que, oye, pero ¿y por qué que las academias nos involucran un poquito más en la salud del atleta? Pero también uno entiende que como que o lo abarco todo, o sea, eso es una pregunta que las academias se hacen, deberíamos involucrarnos más. La contestación es sencilla y es que hasta tanto y cuanto ese pelotero no firma un contrato con mi organización, yo no puedo hacer nada con él. Eso es real, yo no puedo hacer nada con él. Yo sí puedo salir a la calle y a un restaurante de una platica como estamos haciendo nosotros, dar unos consejos, pero de ahí en fuera no me corresponde a mí. Ahí le corresponde entonces a la evaluación que hace sobre los diferentes casos y los procesos o reglamentos que establece Melví. Ahí sí ellos tienen el poder porque todavía el pelotero sigue siendo aficionado. Sí, claro, amateur. Amateur es la palabra correcta. O sea, que legalmente la única forma de que la Melví pudiera meterse de cabeza fuera que en vez de ser, o sea, extender para atrás el desarrollo. Si tú decís, bueno, el desarrollo de mi academia no es ya el chico con cuántos años llega un chico allá a desarrollarse. Bueno, afirmarse ya con 16, 17 años. Pero hay chicos desde antes, correcto. Se supone que tú empiezas ya a poner el ojo de los scouts 13, 14 años. O sea, tú dirías, bueno, yo tengo que extender para atrás, como decimos aquí, desde que ese muchacho empieza, o sea, para poder tener ese control. Esa sería la única forma. Pero cuando tú hablas de extender para atrás, o sea, no, si yo entiendo, pero qué, extender qué, qué haga qué. No, extender para atrás donde yo abarco mi estructura, o sea, mi estructura me da que la treta llega a prospecto o llega de 13, 14 o ya llega para una firma. No, yo voy a extender mi estructura para atrás, para antes en el desarrollo, o sea, voy a agarrar, voy a abrir academia, voy a abarcar dentro de mi sombrilla 8, 9, 10, voy a abarcar 5, 6, 7 años, o sea, ahí sí estuviera todo bajo la sombrilla de una academia o de la MLB. Lo que pasa es que eso va a ser bien difícil de hacer. ahí no, ahí no, ahí no. Pero sí puedo contestarte de esta siguiente manera, MLB va a abarcar la edad, sea 16, 15, 14, 13, bajo los reportes que haga la organización de que estos tres atletas están asistiendo en mi academia. Ahí ellos tienen inherencia, ¿ves? O sea, de 13, 14, 15 años. La mayoría de las ocasiones se echamos con ya de 15, 16 años porque están próximos a firmar. Sí, claro. ¿Tú sabes el vagón de peloteros que hay en este país? Somos muchos, muy, somos muchos. Aquí dicen debajo de una piedra hay un pelotero. Grandes debilidades del béisbol dominicano. Estamos buscando educar. Y luego de ahí paso a otra pregunta que va con los atletas, pero grandes debilidades estructuralmente hablando en sentido general hasta donde abarque tus argumentos. Yo espero que tú sepas quién fue que te hizo las preguntas. Mira, debilidades. Yo creo que una de las cosas, volvemos al tema de ahorita de Puerto Rico y Dominicana, los pros y los contras de las cosas. El atleta, el pelotero dominicano, no todos, pero en muchas ocasiones se prepara para demostrar tus herramientas. Que tiro 95 millas, que doy en un BP 10 honrones y que puedo coger buenas pelotas. Pero, y te voy a llevar a competencias internacionales de pequeña edad. Lo que es sistema de juego se debería desarrollar más, como las ligas. En las ligas hay muchas de ellas, como la del gran amigo mío que te mencioné, que yo sé que desarrollan sistemas de juego, pero no es lo mismo yo coger una persona, un pelotero, recién firmado, con muchas herramientas, pero poca habilidad de juego. La parte estratégica. El técnico táctico. El técnico táctico. Y en toda la estructura, antes de llegar al atleta en sentido general, en toda la estructura, como el manejo de República Dominicana en la materia de béisbol, grandes debilidades. Wow, es que te la contestaría probablemente de la misma manera porque el yo salir a decirte que he podido evaluar diferentes aspectos para poder compararlo con una academia, sea en liga, sea en grupos pequeños. Ok. Aspectos a mejorar. Para más. Para que lo vean más. Mira, a nosotros nos invitaron hace poco. No, pero no estoy hablando de una institución en sí, sino del sistema. En sentido, ok, soltemos la estructura. Pero yo me sé la respuesta de esa pregunta, pero él te la va a responder. Pues contéstala porque disculpame. Mira, él corre todavía. No, no, no. Grandes deficiencias técnicas con las cuales llegan los atletas a la academia. Te la acabo de mencionar. La parte técnico-táctica. Te la acabo de mencionar. No, que no lo profundizó. Habló de la parte técnico-táctica, pero no profundizaste mucho porque podemos decir la parte de en picheo, los bateadores, los queches, es un poquito más profundo. Bueno, si tú lo quieres... No, 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 dile todo. Si tú lo quieres, yo te lo dije en general. Yo sé, lo escuché. Técnico-táctica. Que es que tengan mayor sentido de juego, de lo que es un juego. Si tú quieres hablar esto de carácter individual, probablemente que el muchacho en vez de tirar 100 millas, va a tirar 96, pero esté más cerca de la zona de strike. que tire más picheos de strike. Que para eso están los coaches, claro que para eso están los coaches, pero no es lo mismo tú coger un pelotero y pasa, porque yo lo he visto y lo he visto en otras academias, peloteros que llegan tirando 100 millas pero están all over places con peloteros que tiran 98 y están around the sun. Tienen control de los picheos. Esa es una de las grandes debilidades del béisbol dominicano que pone a los muchachos a tirar bolas. No, yo no estoy diciendo eso. No, me están comprometiendo algo que yo no estoy diciendo. No, no, pero es bueno enlazar. Pero entonces te voy a traer otro ejemplo, te voy a traer otro ejemplo que pasa mucho porque yo observo y lo sigo a través de las redes que es lo más que uno sigue. Cuando salimos a competencias internacionales de edad pequeña, no es que dominicanas no ganen, pero tú ves equipos puerto ricos, chaparritos, gente pequeñita, ustedes bien grandes porque son gente grande y cuando vamos a jugar los juegos no se ven tan los scores, los resultados. No son tan diferentes. Tan marcados como tú pudieras ver visualmente qué va a pasar o nosotros ganamos este torneo, pero es por eso, porque el sentido de juego está más desarrollado en otro tipo de cultura, Puerto Rico, México, aquí y allá. Ahora, cuando firman a largo plazo, el muchachito chaparrito mío se quedó porque su cuerpo ya dio su pic, pero el tuyo que está en pleno desarrollo sigue alcanzando más niveles porque su desarrollo es más acorde a su edad. Sí, pero si llegaran con la otra parte, con la parte técnico-táctica, les fuera más sencilla la transición al desarrollo. Claro. Porque por eso que tú dices, ah, mira. Y mayores oportunidades en el juego porque este juego todos los días se sigue cortando el tiempo. No, y la presión. Hay dos equipos menos en Estados Unidos, dos afiliares menos, el roster ya general bajó de 185 a 165, hay 20 espacios menos y todos los días y todos los años firman 20 o 25 tipos por organización. ¿Y a dónde viene a parar esa gente? Pero te digo algo, eso es algo que pasa no solamente en el béisbol sino por lo menos nosotros en todos los deportes porque a nivel de conjunto, bueno, yo creo que lo he experimentado más, categorías menores, nos pasa mucho. Ah, sí, tú tienes una niña con 14 años que le damos un bombazo a la bola, pero venía la boricua, venía la mexicana y entonces éramos siempre chiquitas pero tenían un control y un manejo del juego que nosotros todavía en ese nivel, o sea, duramos mucho tiempo para adquirir. Pero, pero, y eso tiene un pero y el pero no era lo antes dicho, ¿qué preferimos? Te voy a hacer la pregunta de ahora. Adelante. Respondo crudamente. No, es que es bien fácil. Sí, sí, sí. Ganar el torneo de 11 y 12 años o que de ese equipo de 12, vamos a decir, como tengan 17, te ve que en 5 o 6. Bueno, que me ve que en 5 o 6. Exactamente. Ahí te estoy llevando al génesis de la conversación. Cuando hablas de Puerto Rico, que pensamos más que en ganar, más que en desarrollar de jugar todo el año. Viste que es sencillo de responder. No, 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 no es así. A donde te quiero llevar es que es lo que el entrenador, el dirigente, la filosofía que tenga X Liga, claro, quiera abarcar, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué yo prefiero? Long term. Ya. Long term. Pero que a nosotros eso nos pasa no solamente en béisbol, nos pasa en todos los deportes. Por eso, por la calidad que tú mencionaste anteriormente, o sea, los biotipos que tenemos en República Dominicana, nuestro talento bruto, entonces, los entrenadores, ¿qué yo voy a desarrollar adelante? O sea, yo a este muchacho más fácil lo enseño a saltar, que ahora mismo le enseño a leer otro jugador o a leer la parte estadística del juego o a entender el por qué tiene que hacer el 96, tiene que ser 96, pero tiene que ser 4 bicheos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo cojo lo que tengo en la mano para poder desarrollarlo, porque si yo le digo a este muchacho que viene con hambre que vamos a estudiar ahora el juego y que yo, mira, no, ahora, pero si yo le digo vamos a darle dura a la bola, vamos a pichar rápido, esas son cosas que si la juventud y el muchacho dominicano entienden. Entonces, ahora, de cara a cómo está el juego moderno, que sigue siendo de al tres a, o nueve in, etcétera, etcétera, pero el juego moderno como te mencioné hace unos minutos atrás, está bien agilizado, la competencia es mucho mayor. Entonces, ese muchacho que firma para su beneficio personal y poder ascender en la Liga Bursa de Estados Unidos es de mayor preferencia que sí pueda tirar duro, pero que esté cerca de la zona de tres porque va a ser para su beneficio personal. Mira, yo no sé cómo se analiza o se valora en béisbol porque, verdad, nosotros simplemente tratamos de agarrar la parte educativa porque nosotros somos un país, verdad, aquí todo el mundo sabe de pelota, pero en los deportes de conjunto, usualmente, se valora mucho ese atleta que le decimos el jugador universal, entonces, pero en República Dominicana el jugador universal es uno en un millón, o sea, en el caso de ustedes, tú dirías, o sea, ¿ustedes qué valorarían más? ¿Ese jugador universal que puede llevar, tener ese conocimiento ahora como tú, en base a lo que tú me estás explicando o los famosos cuartobates, por así decirte? Mira, yo creo que eso gira de organización en organización. Nosotros como Tampa Bay Race usualmente, como tú bien dices, este país sabe pelote, quien va a escuchar esto va a estar acorde conmigo, somos una organización donde nos gusta el pelotero o desarrollamos el pelotero a que pueda jugar en diferentes posiciones. ¿Ve? Por eso tú miras a jugar en la liga y este pelotero está un día jugando aquí, después está allá, después está aquí, después está allá, en el line-up un día está primer bat, después está cuarto, después está quinto, porque nosotros no nos dejamos llevar mucho por la funcionalidad que nos pueda brindar ese pelotero. Eso tiene muchas razones de ser. Lo primero es que nuestro sistema está creado así, nos ha dado resultados. Nosotros llevamos play-off los últimos 6, 7 años corridos, llegando a play-off. Nos ha dado resultados. Somos un equipo los budget, ¿qué implica eso? Que no tenemos el capital humano para poder invertir en un mega estrella que sea esta posición y sea el cuarto bate que todo el mundo está buscando. Nosotros prefirimos buscar uno que no dé cuadro en tan honrones, pero de 20 y me llevo dos de 20 que puedo dar diferentes posiciones y al final del año al final del año estamos en play-off. Yo no voy a invertir 200 millones en uno, cuarto bate y no llegamos ni a ganar los 80 juegos. Esa pregunta yo creo que va a Madrid y a cada organización en particular. Nosotros somos una organización que usualmente nos debemos llevar por más jugadores si lo quieres llamar universal, universal, que pongan diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Y pasa mucho. Cinco herramientas le dicen. Sí, cinco herramientas, cinco herramientas. Y pasa mucho en el área del infil, que juega por el Ciorre, que juega por el segunda, en el outfield, pues que pueda moverse en el outfield porque la gente piensa, no, pero el juega es que juega allá. No, no necesariamente porque si tú vives un campo de béisbol son dos posicionamientos totalmente diferentes. Lo que está en el outfield tú estás observando el juego de un lado y corres siempre para un lado, no siempre, la mayoría de las veces que es tu lado fuerte, en el otro lado y se versa, estás en el otro lado y eso la gente no lo visualiza. La gente no lo entiende, pero todo el mundo... El patazo cuando sale, dependiendo de por dónde salga, está tomando un curso diferente, ¿me entiendes? No, definitivamente. Espérate que él tiene otra pregunta. Yo no agradecerle de manera muy especial. No, espérate, pero estate tranquilo, espérate que yo tengo esta pregunta. Tú lo vas a botar de aquí después de que le he hecho toda esa pregunta. No, porque... Hay que dejarlo que se vea aquí con una nota positiva. No, no, que vale tu pregunta. No, pero ya que lo tenemos hablando aquí de pelotas. Mira, de los peloteros de hoy día, de los latinos, de la camada nueva que tú mencionaste ahorita, que si David, que si Pedro, de la camada nueva de ahora, edúcanos. ¿Cuál en tu criterio sí va a ir la milla completa a largo plazo, el Hall of Fame, de los que están hoy día, de los dominicanos que están... Mira, yo creo que hay varios, hay varios. Yo creo que Devers es un muchacho que yo creo que va en muy buen camino. Trabajado un poco. Sí, Devers. Sí, no, pero es normal. Acuérdate que volvemos a lo mismo. Hay demasiado mucha información hoy día, mucha ciencia analizando a esos muchachos, el movimiento, los picheos, etcétera, etcétera. Yo creo que Devers ha demostrado ser bastante consistente. Ramírez, tercera base de Cleveland, ha demostrado ser extremadamente consistente. Juan Soto llevan un número impresionante. Hay que ver cuán consistente puede ser esto Tatis a largo plazo porque las herramientas las tiene, ¿ves? Hicieron una modificación de posición que yo entiendo que le va a ayudar a largo plazo porque cuando tú juegas a Ufield no es que sea menos importante pero tu carga mental a la hora de la defensa es totalmente diferente y eso te habilita que puedas concentrarte más entonces en la parte ofensiva del juego. Te mencioné tres por encima déjame ver quién más me viene así random a la mente. Rodríguez. ¿Qué es Rodríguez? Julio. Ah, Julio. Rodríguez, claro, el de Seattle. Julio también venía con temporada muy alta y Brady. No está en su mejor momento. No, no, es el número de dos más tranquilos pero sabemos que es un periodo. Julio, si no, pero tienen la habilidad y mira, mira, mira este análisis sencillo. Usualmente el perotero llegaran del liga 2024 el año pasado, el 2023, perdóname, el año pasado y tuvo un año que abrió ojos. El próximo año usualmente, sí, 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 porque ya hay un scouting report total. hay 600 turnos, 300, 500 turnos ya cogidos. Se han realizado los more. Tienen un año completo prácticamente para evaluar cómo se le va a pichar, dónde se le va a tirar, dónde es vulnerable, dónde no. Después que él pase ese año de altibajo, el 2020, que viene siendo el 2024, ya el 2025, tú lo ves como que va despuntando otra vez. Lleva dos años, Elia. Y planea y vuelve y sigue. Sí, pero la habilidad está. Eso no lo despinta nadie. O sea que tú dirías, tú vete en esa misma caja a Vladi, a Vladi. Sí, Vladi. Porque mira, el otro día, el otro día yo, yo trato en esta vuelta, nosotros, tú sabes, no entra no, pero uno ve y escucha mucho los críticos de nuestro país. No, que Vladi, que sí o qué. Y hubo alguien, no recuerdo cuál fue el cronista, el comentarista que dijo, señores, pero es un proceso. ¿Cuál es el aceleramiento que ustedes le tienen a la generación de ahora, que si el Tati, que si el Soto, que si el Divers? Dejen que esos muchachos pasen por su proceso. O sea, ellos no todos los días van a estar en el PIC. Todo es un proceso. Ellos son jóvenes todavía. O sea, ellos tienen derecho y tú explicando eso que estás explicando, ya, óyeme, todo es un proceso de adaptación y ya están en constante crecimiento para poder seguir desarrollándose. Y los parámetros de evaluación del béisbol de hoy día es un poco diferente. Ya el pelotero, si batean 300, qué bueno. Ya. Pero ¿cuánto realmente batean 300 hoy día? Al final del año. Muy poco. Ahora tú bateas 270, 280, diste 30, 40, empujaste 120 y eres un megaestrella. Sí, pero que es lo que tú dijías, el nivel de análisis que hoy día, o sea, para evitar que el contrario haga lo bueno, son demasiadas, son muchas más. Hay mucho, hay mucho, hay mucha, mucha, mucha data bien, bien obtenida y que da resultados. Esa es otra cosa. Entonces, antes tú tenías, por dar otro ejemplo, para irnos un poquito a los lanzadores, antes tú tenías un closer, que era el que venía en la novena, y te tirabas a 100 millas. Hoy el que inicia ya tira a 100 millas. Antes no, antes tú lo puedes descontar. Ahora no, ahora un equipo tiene 3 o 4. Ya. Entonces, eso te dice, estando 100. Entonces, otra cosa, ahora los picheos, ahora se trabaja así y así. Ok. Ahora los grip, los picheos, la ciencia del ejercicio que está detrás, te pueden atirar a una recta que hace así, una recta que hace así, una recta que hace así, el famoso picheo que empieza en strike y termina en strike, empieza en strike y termina bola o viceversa. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que todos se resumen en tu combateo al tratar de ver una pelotita que viene hacia 100 millas y tratar de darle para adelante como tú puedas. Pues más que hayas practicado al momento que estás en home play, es como tú puedas. Ya. Olvídate de todo lo que practicaste, de todo lo que hiciste, es reaccionar. Y accionar a una cosita que viene hacia 100 millas. Salir a darle la bola. Bueno, ¿tú agarras un bate en tu vida? No, no acostumbo. Espérate. Yo no te pregunté si te acostumbras. Escúlzame. Escúlzame. Mira, tenemos un vecino. deja tú mucho durarte. Óyeme, se graduó hoy pero al final del episodio. Pero, entonces, déjame involucrarte. Cuando te visitemos en la academia, ¿vamos a poder coger una clasecita de bateo? Claro, sí, con gusto. Porque, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Mira, y yo quiero, ya que sé que estamos, ¿verdad? Probablemente ya terminando. Primero que agradecerle, si no, yo creo que el trabajo que se hace en este país con el deporte que pienso yo, ustedes me corregirán, que es el deporte rey, béisbol, es gigantesco. Yo creo que como todos los países en Latinoamérica e incluso Estados Unidos porque siempre queremos ver a Estados Unidos como lo máximo y sí tiene gran ventaja en muchísimas cosas. Pero el pelotero latino tiene sangre, tiene corazón en muchos, por no decirlo en todos, pero en la mayoría de los países es la única fuente que tienen para sacar su familia adelante y esa hambre lo hace especial. Yo creo que el trabajo y voy a atreverme a hablar de las otras academias que se hacen en este país es huge, es grande. Nosotros tenemos, voy a hablar de la mía ahora, gente de Venezuela, Puerto Rico, qué sé yo, cuatro, cinco, Estados americanos, yo tengo americanos trabajando allí, yo tengo un coordinador que viene acá que es de Israel, yo tengo otro coordinador que es de Australia, o sea, el enfoque que hay en este país es grande, la inversión que se hace en calidad humana, en profesionales, es grande, porque se esperan grandes cosas de este país y yo creo que si nosotros podemos seguir apuntando como norte y le agradezco a ustedes que se toman este espacio para educar a las personas en que la educación, la preparación mental que es crasa, sigan de la mano desde temprana edad, que las líneas que están desarrollando le den un poquito de valor también a eso y no se va solamente a tirar duro y batear duro, yo creo que vamos a tener dominicanos por mucho tiempo en la grande liga y junto al dominicano está el venezolano, está el mexicano, está el panameño que son gente que yo tengo en mi academia, yo tengo diferentes nacionalidades allí y exhortarle a la gente que va a ver esto a que yo creo que es un trabajo en conjunto, yo creo que aunque en este país se le quita probablemente a temprana edad a mamá o a papá por las condiciones y las otras cosas que ya sabemos, es importante que la llamada esté, que el apoyo esté, porque yo tengo nenas que no pueden ir a la casa porque mamá no está apta para recibirlos, eso es fuerte, tú escuchas eso, papi, porque te quedas aquí, este vídeo y otra vez, no, es que mamá no puede recibirlo, wow, ¿dónde queda eso en el desarrollo mental de ese mutuo? Sí, mira, espérate, antes de ir, yo creo que es válido preguntarle que nos hable un poquito de lo que va a pasar este verano, el Dominican Summer League ¿no es que inicia? DSO, correcto. O sea, ¿en qué consistirá ese evento? Dependía siendo la liga de verano. Liga de verano, liga de verano, esto, tanto todo el equipo representado, la gran mayoría tiene dos equipos, tanto pelotero que la gran mayoría tiene dos equipos, da comienzo el 3 de junio, modalidad un poquito diferente este año es que se va a jugar, usualmente se jugaba lunes, martes, mil colegas, jueves, viernes, sábado, pero este calendario tiene como un distintivo que van a ver algunos días, es decir, yo tengo un equipo que va a empezar a jugar lunes, martes, miércoles, jueves, viene, no juega y juega sábado, o sea, que este año tiene como una variación en cuestión de los días a jugarse, además está decir que cuando gusten pueden pasar ustedes o cualquier persona que quiera pasar a los juegos pueden entrar obviamente a verlo totalmente gratuito y yo creo que es una liga bien competitiva, bien competitiva, en el caso mío creo que tengo 6 juegos que juegan los 2 equipos, yo tengo un equipo que se llama Raze y el otro Tampa Bay y jugamos creo que son 6 veces en contra y es atractivo ver cómo se pone esa sangre de estos 2 equipos a un nivel mayor que otros juegan contra Dodgers, Milwaukee, Cincinnati, otro equipo, es una cosa que se quieren matar, se quieren sacar los cantos y después se van a bañar juntos en las 2 y tú los veas relajando pero en el campo o en el terreno es como un challenge que yo te voy a ganar porque después yo te voy a vacilar a ti, yo no voy a ver que tú me ganes a mí y la competitividad es tanta que tú como adulto tú te quedas mirando y dices wow, se siente rico, se siente rico que si podemos ver para ellos es su máximo nivel hasta ahora, en un podido de Estados Unidos probablemente a una competencia internacional a representar su país que para nosotros lo que pudimos hacer es algo, verdad, huge, pero es bonito, es bonito ver eso y ver sobre todo el desarrollo de los muchachos super, 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 ahora es así Moreno, te voy a dejar culminar la conversación. muy especial agradecerte la oportunidad, hablaba anteriormente de la importancia que es la educación, verdad, que el pelotero entienda que luego del béisbol hay otro camino y para nosotros eres ese ejemplo claro con el cual queremos predicar luego del terreno ahora como dirigente aportando como coordinador de Tampa Bay y no solamente eso sino ya podemos decir ha desarrollado otras funciones aparte de Tampa Bay ¿con otro equipo has trabajado? pues mira, yo solamente he trabajado en la oficina de Major League Baseball y con Tampa solamente en Puerto Rico le brindé servicio a la Puerto Rico Baseball Academy en High School que fue la academia donde salió Carlos Correa que por eso usualmente el mundo lo conoce y la Carlos Beltran Baseball Academy también tuve la oportunidad de trabajar en academias en academias como tal si tengo un proyecto personal que sigo haciendo a la distancia que yo soy coach de vida también especializado en deporte y resiliencia y sigo atendiendo esto es más gratuito que otra cosa pero es como un proyecto de vida donde sigo ayudando y capacitando a muchachos acompañándolos en su desarrollo trabajando un poquito más con ese intangible que poca gente trabaja que es como tú canalizas esos pensamientos esa frustración esa motivación pre-evento y después de evento porque todo el mundo nos gusta prepararnos antes del evento pero usualmente necesitamos después mucho mayor que antes y tengo ese proyecto que quisiera seguir desarrollando a un nivel mayor y ya que estoy aquí en Dominicana pienso hablo ahorita con un gran amigo que probablemente aquí en Dominicana pienso en las tardes que tengo disponible y tiempo seguir desarrollando seguir ayudando por ahí muchísimas gracias super de verdad y nosotros mira aquí somos confianzo entonces vamos a seguir te vamos a tomar la palabra te vamos a visitar cuando guste el moreno va a tomar su práctica de bateo vamos para allá va a agarrar su bate orgullosamente y no definitivamente nosotros tratar de enfocarnos en esta parte la parte pre a esos grandes peloteros y seguir educando a nuestro país nos acompañó Edgardo José Lebrón muchísimas gracias por la oportunidad gracias a ustedes será hasta una próxima chao chao gracias